Bueno, hemos traído tres barcos, no nos cabían más. Hemos traído un barco, bueno, un barco de mucha calidad, vamos a decir alto de gama. Hemos traído un barco medio de la marca Jeannot francesa que representamos desde hace poco y hemos traído un bote de iniciación muy barato, es decir, que intentamos cubrir las tres gamas de lo que vendemos. Un producto muy clásico nuestro y muy famoso, sobre todo por fuera de Cantabria y hasta de España, es el chubasquero de Godofredo. Un chubasquero muy tradicional, con un estilo marinero y náutico de toda la vida y el color amarillo que también hace su referencia como un chubasquero de pescadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!